El Gigante de Morales, JPL Wow, ya vamos a escuchar, que un éxito Toda la mañana canta el pájaro sin soncle Por todas las costas de mi tierra sabanera Toda la mañana canta el pájaro sin soncle Por todas las costas de mi tierra sabanera Canta del monte la pava con gona Soy hecho un lamento y se esparce en la ladera Canta del monte la pava con gona Soy hecho un lamento y se esparce en la ladera A todos los solideros en México Un saludo muy especial de su amigo Bonzo Samudio Ay, ay, ay Toda la mañana canta el pájaro sin soncle Por todas las costas de mi tierra sabanera Toda la mañana canta el pájaro sin soncle Por todas las costas de mi tierra sabanera Canta del monte la pava con gona Soy hecho un lamento y se esparce en la ladera Canta del monte la pava con gona Soy hecho un lamento y se esparce en la ladera Canta del monte la pava con gona Canta del monte la pava con gona Toda la mañana canta el pájaro sin sonre, por todas las cosas de mi tierra sabanera Canta del monte la apava con gona, soye su lamento y se esparce en la ladera Música Escuchen Música 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 Música